Buenas tardes a todos y sobre todo muchas gracias por estar aquí. Es otro año más que a Luma, por la Libarra, su presidenta y la Junta Directiva, pues organizan este concierto, por favor, de los niños a Jarabes. Y es que necesitamos muchas manos, necesitamos mucha ayuda, mucho amor, porque no se da basto para apoyar a tantísimas personas que están en la Mesa Absoluta de Caridad. Todos los días, es verdad que nos preguntamos, y es un repetitivo, ¿no?, con el porqué de ese desequilibrio mundial, la balanza inclinada siempre hace el mismo sentido, y es que no hay posibilidad de equilibrarla. Y decimos, ¿cuánto acabará de cuando? Acabará este desacrino, ¿no? Se tendría que reiniciar el mundo, yo creo que, si no, no podría ser. Mientras tanto, y sin aundar demasiado la material, nos unimos a personas con almas nobles, como es la ONG Amistad con el Sáhara, su misión entrega sueños en los niños a Jarabes, acudiéndoles temporalmente en España, dándoles calor en familia, dándoles todo el camino posible. Pero qué duro cuando estos niños tienen que volver a su triste realidad, injusto, cruel y innecesario. Pero ahí está el problema, está latente, muy latente. Niños abandonados a su suerte, y los padres impotentes, porque no saben qué hacer para ayudarles. Gracias a estas asociaciones, pueden salir de la imaginación eventualmente, pero siempre volviendo a su triste realidad, a su origen, sin esperanza de futuro. Por eso tratar de ayudar mediante la escolarización, mediante la cultura, porque es la única vía de escape para que una persona pueda salir de su ignorancia y pueda ver dentro de su ceguera. Así que, gracias, muchas gracias a todos los voluntarios, a las ONGs, a nuestras asociaciones, que echan una mano más desprotegido, y animamos más que nunca la unión y amistad con el Sáhara para que perseveren su función y sigan yendo tanto bien para estos niños saharabes. Tienen toda nuestra admiración y respeto, y les animamos, de verdad, de todo corazón. Sigamos tendiendo la mano a estos niños saharabes que sufren en su piel la perversidad de los poderes, haciéndoles infelices y desgraciados. Sigamos sacándoles del pozo oscuro, aunque sea momentáneamente, porque así dobraremos que algo de felicidad llegue a sus corazones y algún día pueda recoger su fruto. Y sigamos luchando, siendo solidarios, para que un día la balanza del mundo se equilibre en el amor, la paz y la justicia. Y para que este concierto sea posible, aquí estamos de nuevo en este maravilloso lugar del aula magna, de la Antimofaculta de la Medicina, siendo un porcelá de nuestro agradecimiento a la directiva del aula permanente por prestarnos este espacio para celebrar estos conciertos benéficos. Y agradecemos muchísimo a los músicos, al grupo de coros que se han prestado para que sepan generosamente en este concierto. Sin ellos esto no sería posible. Así que voy a empezar por presentarles al Grupo Intergeneracional de Música ALUMA. Este grupo, como saben, esta información pertenece a la Asociación de Alumnos del aula permanente ALUMA, formando un equipo maravilloso, que ya sabéis que es de diferentes edades, por eso les hacen un grupo muy peculiar y muy singular. Y ellos están aquí, como siempre, con toda la ilusión del mundo, poniéndonos a disposición de esta causa, pues, música, que vamos a disfrutar todos. Y en esta ocasión, pues, hay como una dobleza, porque queremos ponerse la pena, pues, vamos a mezclar a más. Dos artes, que es la música y la poesía, una mezcla maravillosa. Y yo, como parte integrante de las maravillosas tertulias poético-literarias que organiza ALUMA, además de presentar este acto, voy a portar mi carito de arena, reclamando algunas de mis composiciones como introducción de las bellas canciones que va a interpretar este magnífico Grupo Internacional de Música ALUMA por la dirección de Manuel Muñoz Arrasque. Así que comenzamos. Con ustedes, el Grupo Internacional de Música ALUMA. Como ven, cada vez que son maravillosas, tenemos una novedad de que tenemos a una nueva iniciativa maravillosa, que es el cariño de Antonio, y bueno, a los demás ya los como seis, a Gilda, a Alberto, a Antonio, a Oscar, a Adlero, a Juan Pablo, a Jorge y a el director Manuel Muñoz. Así que comenzamos. Voy a comenzar con una poesía que compuse cuando vi en Andalucía que me inspiró muchísimo el maravilloso cielo que tiene esta tierra, esa luz tan poderosa y tan densa. Se llama La Luz de Andalucía. Solo por decir tu nombre, ya comienzas a brillar. Llevas en verdad la alma de fuerza y de libertad, mirando tu cielo adivino, tu belleza sin igual, de ese color que destella, rayas de amor y de paz. Tus estrellas son de plata y tu sol de oro pulido y tu luna nacarada nos van viendo el camino para llegar a esta tierra llena de aromas divinos donde las penas se calman con el cante y con el vino. Yo no he visto en este mundo otro cielo como el tuyo que me enviaba cada día de tu luz, Andalucía, bajo mi cielo andaluz. ¡Gracias! 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 Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llena de pena la morena de la época el alma llena de pena el alma llena de pena el alma llena de pena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquella mañana al despertar, sentí un nudo de la ganta. Mi almohada estaba húmeda por todas las lágrimas que me habían amado. Algo había cambiado. Mi vida había cambiado. Mi mundo había cambiado. Mi corazón permitaba muy deprisa y todo mi alrededor daba vueltas, encontrándome perdida. Mi alma voló por la ventana. Ya no la sentía. Estaba vacía. Aquel amor puro y verdadero que me habían vuelto tantos años se desvaneció. Se fue en la oscuridad de la noche. Se fue con el viento, con la lluvia. Se fue con los senderos escabrosos. Se fue para la muerte. La historia de la noche. 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Somos la turna de arquitectura técnica de Granada. Bueno, ahora nos llamamos y yo te voy a ir a la edificación con el grado. Siempre ha sido la turna de aparejado de la edición. ¡Gracias! Bueno, el ideal de que tienen en sus manos no me he indicado era así emigranada la canción que acabamos de interpretar. Ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? A ver, ya la tomaremos más adelante. Y bueno, hoy traemos un detective plagado de clásicos que se sabe así pueden bailar, pueden cantar que nosotros pueden empezar. Si quieren, pueden hacerlo. ¡Gracias! Y bueno, ya que estamos en la turna de Virginia pues, que es mejor en el libro vieja facultad, una canción que dice así, vieja facultad, no sé si les suena. Bueno, la tienen ahí, ¿verdad? Vamos a hacer con sí. ¡Gracias! 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 ¡Ésta cosa! ¡Gracias! 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 Todo el momento Y bueno, antes de la siguiente canción, presenta al novado de la luna. El chifoque, es el chifoque. El nombre, no se sabe las canciones, juegos a bailar. Entonces, la siguiente canción, vamos a empezar un poco más o menos. Por si hay alguien que quiera, ayudarle a poder a bailar. Visto. Bueno, Visto es el que presenta. Visto, la gente está preguntándome que cómo se llama el novado. Pues yo te llamo el novado. Dileme una indicación. El novado, sí. 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 ¡Gracias! 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 En este momento salimos a hacer el concurso de las acciones que debemos haber hoy edito que está el público un poco real, que va a aplicar con él, porque nosotros normalmente, me digo, la capacidad de los matos, o sea, le damos puntos para que ascienda, digamos, de la categoría de los matos, a una categoría más alta, claro. Dependiendo del número de personas con las que va a ir. En una canción, seguramente, en una canción, el último récord de un matos que bailó con 183 personas en una canción durante esta canción, es él, lo sentimos directamente al veterano, entonces, él, pues, si quiere hacerlo, pues tiene que hacer una cosa más o menos igual. Ustedes sí que le pueden ayudar, le pueden ayudar, se le tiene que ganar él también, un poco, tiene que convencernos un poco, que no hace un poco. Pero, el perdón, el mejor que esto queda de cara que bailó. Acabamos de conocer así a Ojo, porque parece 184. Así a Ojo, 184, pero luego, o sea, estoy bien. Y el amigo de una cosa muchas veces ha pasado, que no han querido hablar conmigo y pedirle a un beso, aviso. Si a ti quieres el voluntario de contar las personas con las que el novato baila Pues la decisión voluntaria que quiera contarlas Voluntario, voluntario, voluntario Solamente tienes que contar Solamente tienes que contar el número de personas con las que el novato baila en esta canción ¿Vale? También para ayudar a los novatos, no somos armados Nosotros lo que hacemos es alargar durante la canción Alargaremos varias notas mucho tiempo Para darle tiempo también a los novatos de que pueda bailar con más personas ¿Vale? Y ya está Por todos ustedes vamos a tocar un paso doble La morena de mi copa ¡Vale! 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 y los roneros de tu rey y toda la mujer va a bailar y los ojos del misterio que la alma de ella te deja y el sufrán 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 ¡Vamos! 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 Gracias, gracias. ¿Tenemos el numero del jurado? ¿Qué? ¿Número? ¿Dos meses y medio sin voto? ¡3084! ¡284! ¡Gracias! ¡Bien! Yo he contado que 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 he contado he visto mucha gente voluntaria que ha bajado muy bien, muchas gracias. Hay algo para ellos, hay algo para ellos. ¿Nuestro cariño? Bueno, luego si queréis podemos matar al novato. Quien quieras, quien mate, pues se lo lleva una semana su casa con todos los gastos pagados. Bueno, vamos a tocar otro clásico ahora. Está muy chupado el pobre. ¿Quieren escuchar alguna que tiene presión? No, o sea, lo típico, ¿no? Bueno, vamos a tocar clarito, otro clásico de la tuna. Pueden tocar con nosotros, ¿vale? Un lágrima, ¿sabéis? Un lágrima, ¿no? Acabado tu francés. Un lágrima. ¡Gracias! 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 No te creas que ya no te quiero, es que no te puedo creer, no te creas que ya no te quiero, y es que no me dejo mi mujer. Bueno, pues ha llegado la hora de la crisis No nos gusta decir que vamos a tocar la última canción Siempre nos gusta decir que vamos a tocar la penúltima Nos vemos pronto Gracias a Luma por contar con nosotros Y gracias a ustedes por venir, por bailar con el novato también Un aplauso con el novato Gracias 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 Antes de decir a Llevo Quería que, bueno, es todo una turma de siglo XXI Y que tenemos Facebook Así que todas esas fotos y vídeos y tal Si queréis, las podéis subir, las podéis compartir O si no, directamente le dais preguntas Tú no ves aparejadores de Granada Que ahí ya hemos hecho un selfie y todo ahí en la puerta Justo al que atendrá Así que si queréis, lo veis y le dais ya me gusta, ¿vale? Tú no ves aparejadores de Granada Muy bien Gracias 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 Gracias. 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 Gracias.